Agárrense, agárrense, porque nuevamente aquí está Con la misma elegancia de siempre, siempre bonita Liz, Liz Campos, puro Perú Porque siempre tú me haces llorar, porque siempre te burlas de mi amor Porque siempre tú me haces sufrir, porque siempre te burlas de mi amor Seguro porque sabes que te amo, es por eso que te he aprovechado Seguro sabes que yo te adoro, es por eso que tú me tratas mal Porque siempre tú me haces llorar, porque siempre te burlas de mi amor Porque siempre tú me haces sufrir, porque siempre te burlas de mi amor Seguro porque sabes que te amo, es por eso que te he aprovechado Seguro sabes que yo te adoro, es por eso que tú me tratas mal Me amenazas que me vas a dejar, dices que yo no valgo la pena Me amenazas que me vas a dejar, dices que solo te doy problemas Entonces por qué me estás buscando, entonces por qué me estás llamando Entonces por qué me estás buscando, entonces por qué me estás llamando No llames por favor, déjame tranquila, te lo pido No mandes mensajes, que no quiero saber nada de ti No llames por favor, déjame tranquila, te lo pido No mandes mensajes, que no quiero saber nada de ti Vamos a ver, ¿quiénes están zapateando más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, sí o no, Irma Uchevay Vamos, José Ñopo, bien zapateadito nomás